¡Hola mis detectives! ¿Cómo están? En el día de hoy les voy a hablar de algo de lo que nunca, pero nunca, les hablé. ¿Están listos? A ver, a ver... No sé si se dan cuenta de qué color es esta habitación. O de qué color estoy vestida. ¡Ja! Sí, les voy a hablar de por qué me encanta el color bordeaux. ¿Se dieron cuenta de eso? Mi remera es bordeaux. Mis botas son bordeaux. Mi cartera es bordeaux. ¿Se acuerdan de esta cartera? Ah, esta cartera es muy especial porque en una ocasión me ayudó a derrotar a un gran villano. ¡Miren! ¡Mantando! ¡A mi medicina por el asma, por favor! ¿A qué tienes? Gracias, gracias. Señores, mi rosario, mi rosario. ¿Estás bien? Gracias, gracias. Señores. ¿Qué más quieres, señora? Devuélvame mi bomba. ¿Su qué? Mi bomba. Para que no vuelvas a robarle a las agüentas. ¿Sara la detective? Sí, ella misma. Dale, prepárate para ir a la cárcel. Vamos. Pero resulta que dentro de esta cartera tengo más cosas color bordeaux. Mi monedero. También es color bordeaux. Y mi libreta. Hoy en esta libreta tengo muchísimos secretos. No tienen idea de todo lo que hay acá adentro. Misterios resueltos, incógnitas, los nombres de todos los malos. Esta libreta la cuidó muchísimo. Mira, era otra cosa. Es como algo oscuro. No sé cómo explicarlo. Bueno, escúchame, quédate tranquila, ¿sí? Yo te prometo que voy a encontrar a quien está detrás de todo esto. Te lo prometo. Tenés mucho cuidado. Dicen que las presencias pueden ser malignas. Querida, ¿estás hablando con Sara la detective? Yo no le tengo miedo a nada. A nada. Ahí vuelvo. Soy tan fanática del bordeaux que a veces tengo cosas que... Ni siquiera sé para qué sirven. Esto creo que me lo regalaron. O quizás lo compré en algún lugar. Pero bueno, no sé. Me gustó el color. Sigamos. Acá tengo esta manta. ¿De casualidad se acuerdan lo que hice en algún video con esta manta? Les doy una pequeña pista. Sí, estaba meditando. Esta es la manta que siempre uso para meditar. Ay, es tan pero tan suave. Además me encanta porque no es solo bordó, sino que también tiene florecitas. Agua. Tierra. Fuego. Aire. Hace muchos años en la calle se vivía en armonía. Pero todo cambió cuando el crimen aumentó. Solo Sara la detective, maestra del razonamiento y la observación, podía detenerlos. Pero cuando la ciudad más la necesitaba, desapareció. Después de 10 días, mi hermano y yo encontramos a la detective. Aunque sus habilidades eran grandiosas, tenía mucho que luchar antes de poder salvar a la ciudad. Y yo creo que Sara podrá salvarla. Detective. La leyenda de Sara. Y ahora, algo que guardo desde hace muchos, pero muchos años. Mi pijama de cuando era chiquita. Ay, me encantaba usarla. Siempre, pero siempre la tenía puesta. Me la regaló mi mamá en una navidad. Es que ella sabía que me encantaba el bordón. Pero no me quiero adelantar. Ya les voy a contar por qué me gusta tanto este color. ¡No! ¡Otra vez ella! ¡No! La maestra. Una villana con la capacidad de aterrorizar a todos sus alumnos, incluyéndome a mí. Sara, ¿qué quieres ser de grande? De grande quiero ser detective. ¡Segurá! No, 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 no. Quiero, quiero ser una buena esposa. Que limpie y haga todas esas cosas. Muy bien, Sara. No te voy a poner una F. Te estás portando mal, Sara. Serás castigada. Bueno, bueno, calma, señora. Es que usted ya no es mi profesor y no me puede decir qué hacer. Te dije que no vas a ser una detective. Vas a ser una esposa. Te voy a pelgar. ¡Ey, ey, ey! Tranquilita, ¿eh? Pórtese bien. Además, ahora es usted la que tiene la F. ¿Qué pasa cuando las niñas se portan mal? ¿Se llaman a los papás? ¿Qué? ¿Te estás portando mal, nenita? No, 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 no. Papá no, papá no. Ahora, vamos con otra cosa. Ay, bueno, esto no es bordeaux, pero seguro que la recuerdan. Conjuro, mamá. ¿Con qué? ¿Con qué? Sí, un conjuro. Mira, ya vas a ver. Ponete para acá, para este lado. Ay, calazar. ¿Qué tengo que cocinar después? Mamá, dicen que si uno pone esto en la entrada de un lugar, las personas malas y las malas energías, ¡pum! no pueden entrar. Ay, hija, vos y tus cosas, por favor. Bueno, está bien, está bien. Hacelo, pero que no se entere de tu papá, por favor, porque si no, ya sabés cómo se pone. ¿Qué hacen ustedes acá? ¿No ven que son dos inútiles, que no sirven para un... no, 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 no. No, por favor. Mi conjuro Me trae tan pero tan lindos recuerdos a esta pijama Era la que siempre usaba de chiquita Aunque la burdo también Pero esta no sé, tiene algo especial Me la regaló mi abuelita La mamá de mi mamá adoptiva Es muy confuso Pero bueno La huelo y huele a mi niñez Ay, no sé Aunque a veces también me recuerda a cosas malas Como por ejemplo a mi papá Pero bueno, eso no lo vamos a hablar el día de hoy Ya bueno, vean las dos, ¿eh? Cuando era niña mi padre era muy violento No toques a Sarita, si querés agarrame a mí Pero a ella no ¿Qué estás esperando entonces? Estaba constantemente borracha Traeme una cerveza No, no, ya tomaste demasiado Traeme una cerveza Que no me parece, me parece que no me parece Ahora, ¿ahora vas a controlar lo que yo tomo? Traeme la ya No soy tu sirvienta, ¿eh? ¿Qué dijiste? Pero con el tiempo decidí volverme fuerte Nunca más vas a volver a lastimar a mi mamá Ay, ¿quién me va a detener? ¿Vos, chiquito? ¡Voy! Ahora nosotras tenemos el poder ¡Vámonos, mamá! Y es hasta el día de hoy que no permito que ningún, pero ningún hombre le ponga una mano encima a las mujeres Gracias mis detectives por acompañarme hasta el final del video Así que bueno, hasta acá llegamos ¡Chao! ¡Ja! ¿Crees que me estaba olvidando? ¿No es cierto? ¿Cómo es posible que me olvide del elemento más importante de Sara la detective? ¡Su tapado! Mi saco color bordo Lo más importante que tengo El más especial de todos Además, miren qué lindo el color ¿Quién te lo puso a robar mi saco? Yo no fui ¿Quién le va a robar una detective, no? Díganme la verdad ¿Quién fue? ¿Fuiste vos? Qué lindo saco, ¿eh? ¿Cómo es el color? Se mire y no se toca, ¿eh? ¿Qué les hizo? Además, ni me iba a entrar ese saco a mí ¿A ti te ha gustado? ¿Viste? ¡Ay! El colorcito y eso Tú le robaste del saco a Sara No, no, no Fuiste vos, mentirosa Ay, me encanta el saco de Sara No, no, no 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 No, 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 no No, 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 no Me diera un montón de poder y ganas de Ja, ja, ja Derrotar a todos los villanos que hay en el planeta Bueno, quizás me excedí un poquito A ver, chicos, cuéntenme ustedes ¿Cuál es su color preferido? Y también me gustaría saber ¿Por qué creen ustedes que el bordeaux es mi color preferido? Los leo en los comentarios Recuerden, darle like, suscribirse y activar la campanita Los quiero, mis detectives ¡Suscríbete al canal!